que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora si abre este show pugilístico en gonzález catán en la provincia de buenos aires con el chichoc de estilos 10 asaltos título sudamericano medio pesado vacante pelean en la esquina azul uno de los aspirantes perteneciente al reconocido barrio villan lourdes en la perla del atlántico de la ciudad balnearia de mar del plata en la provincia de buenos aires incluye un record de siete peleas ganadas dos de ellas antes del límite con una derrota y sin empates en su afer registro en el pesaje oficial 77 kilos 200 7 7 200 aquí presentó al noveno en el ranking nacional medio pesado el desafiante al título el valiente fachín costero leonel eduardo águila y me dirijo a la esquina roja el siguiente retador su oponente perteneciente a la ciudad de vichaguay en la provincia de entre ríos acredita un récord fab de 31 peleas ganadas 17 de ellas antes del límite con cinco derrotas y un empate en su afer registró en la báscula 77 kilos 200 7 7 200 aquí está el ex retador mundialista múltiple campeón latino y tercero en el ranking nacional el experimentado desafiante al título subcontinental medio pesado el terrible bichanguechense marcelo esteban costeres primer round buena expectativa la gente se prende el hashtag pdp 30 años de los ocho combates que tiene leonel ávila seis los hizo con púgiles de récord negativo si le sirve el dato sentado rincón por ahora me orientó un poco más costeres fue retador al título mundial super mediano de la mb perdiendo por nocau en 11 vueltas con el británico billy joe sanders ese fue su punto máximo su desafío más alto vamos segundos afuera primer round comenzó bocen a la campana empiezan las emociones pantalón camuflado para cóceres blanco y dorado para leonel ávila es aquel que está ante lo desconocido sube la vara drásticamente para enfrentar a cóceres veremos cómo se desenvuelve el chico de apenas 22 años y veremos a cóceres en la división medio pesado habitualmente lo hemos conocido en mediano y en super mediano es que están los dos rankeados en super mediano sergio en el ranking argentino una particularidad de la pelea muy buena soltando el jab a mí no cosa les es un boxeador que no se acelera parejo va creciendo incluso de menos a más parejo cauteloso ávila colocando la derecha cóceres cóceres logró derribar a edgar berlanga se acuerda después terminó perdiendo cross de derecha fue en la previa de wilder con fury en la ciudad de las vegas excelente ha estado siempre a la altura cuando cruzó la frontera cóceres en aquella pelea con sanders que usted mencionaba nunca había hecho más de 10 rounds y perdió en el 11 una tarjeta lo tenía ganador quien le dice con más experiencia de esa pelea después aún despeleó con canelo álvarez nada más y nada menos buena izquierda la vira 222 empieza a encontrar impactos pero no se desespera cóceres en el bar platense tienen el rincón a fernando sosa y al gato libera pertenece al equipo de lucas bastida pertenecía porque recuerda que bastida ya exacto lo dejó pero si lo han llevado hasta las peleas más relevantes de la carrera del tornado dos internacionales si en gran bretaña con josh kelly en francia después de esa pelea cambió el equipo bastido pensando ávila moviéndose cóceres meteolín de izquierda el terrible pero usted también me hablaba de la esquina de cóceres esta noche exactamente con carmelo cuello como rincón principal junto a marcelo domínguez llegaron a conseguir el título del mundo de la categoría crucero excelente suelta a la izquierda llega ávila le quiere meter un buen cierre al round que ha estado parejo pellizca con el jump cóceres campana segundo round pobre brasileña daniela aguiar comenzó por knockout técnico en ocho vueltas bueno segundo round veremos si empieza a activar cóceres que es el de la experiencia va con el jump anticipando con la izquierda ávila que por ahora se muestra sólido que por ahora se muestra sólido no mostró los mativos de inexperiencia aún lo saca del centro con el jump cóceres mueve bien la izquierda ávila y a partir de ahí empieza a generar boxeo ofensivo muy bueno se motorizan bueno patito atrás mete un buen cross muy bueno entró pleno sobre cóceres trabajando con el gancho ávila decíamos en la previa que tiene más para arriesgar o por perder cóceres que si cae ante ávila la proyección internacional con aspiraciones parejo prácticamente cae por la borda que buena mano cruza a la izquierda cóceres recordemos que cóceres viene de perder por puntos ante el kazajo meirín nursultanov en polonia pelea que pudimos compartir en la pantalla de teis espora que el primero de octubre de 2022 genial mucho rodaje internacional tiene cóceres también se presentó en montreal en canadá cayendo por puntos ante el armenio basiñán buena derecha de cóceres lindo cross de cóceres y al suelo ávila el terrible empezó a volcar la experiencia y lo dio vuelta fachín la cuenta de zaragoza va por ocho mientras chiarito decía los pergaminos cóceres los rubricó tiene mucho tiempo cóceres otra derecha de cóceres tiene que salir de ahí ávila cruza a la derecha al suelo fachín cuando zaragoza entiende que el combate debe terminar knockout técnico en la segunda vuelta para marcelo esteban cóceres el terrible todavía tiene historia por escribir predominó la experiencia y el valor de la pegada porque cóceres no lo dejó reaccionar a leonel ávila determinante el entrerriano de villaguay aprovechó el error de fachín ávila que queda mal parado y ahí le mete un golpe soberbio y a partir de ahí todo fue de cóceres que se apoderó de la escena y cuando estaba desafirmado el mar platense le terminó dando el golpe definitivo lo vemos queda mal parado cuando lanza a la derecha y allí logra derribarlo cóceres a fachín ávila cross de derecha encontrando el mentón del mar platense para conseguir la primera caída el primer cimbronazo de este segundo capítulo y después ya con un boxeador flameando inestable desarticulado Marcelo cóceres termina consiguiendo la victoria en la segunda vuelta buena aparición necesaria para volver a darle reputación a su carrera ya como campeón sudamericano de la categoría medio pesado donde en estas temporadas hemos visto la gran victoria del venezolano Álvaro Ramírez sobre Brian Suárez esa fue la última gran pelea en la división hoy nos encontramos con este gran triunfo de Marcelo cóceres hay una protesta ¿no? ¿hay una protesta? sí, sí, sí ¿hay una protesta dentro del estadio? ¿se sabe de qué se trata? ¿es necesario decirlo? amigo Perazo usted que anda dando vuelta muy bien bueno lo dejamos ahí entonces pacífica ¿no? pacífica pero con mucho humo lo que pasa es que tiraron una bengala exprofesa del lado VIP del evento donde están las mesas y la gente cenando muy bien los reclamos vale acá lo llevamos a leer acá se ve basta de explotar a los boxeadores hablan de dignidad respeto es que el reclamo puede llegar a ser válido y puede ser apoyado o no por distintas personas lo que hay que tener cuidado es con la historia de la Argentina no tan lejana sobre prender bengalas en recintos cerrados hay maneras y maneras claro esto ha sido muy peligroso afortunadamente esa bengala no no la evacuaron rápido entiendo la apagaron rápido si no podía causar un lago mucho más grande el reclamo pierde valor cuando molesta a la gente que viene a ver un evento en ese mismo momento y ahora el problema es entre los que reclaman y los organizadores que tratan de persuadir a la agrupación para que permita que el fallo del combate se desarrolle claro porque hay gente que organiza que está vinculada al boxeo hay gente de seguridad privada bien bueno que esto no opaque la buena victoria de Marcelo Cóseres ¿no? que no deje que no deje en un segundo plano el buen rendimiento de Marcelo Cóseres y la valentía del pibe Ávila que con con una de hecho no llega a una decena de combates profesionales tomó este gran desafío muy bien está ahora sí en condiciones Jorge Brizuela de Dar el Fallo Oficial bien amigos de boxeo de primera nos acompaña en este cuadrilátero el presidente del River Boxing Team Enrique Quique Cayuqueo quien proclamará al vencedor de esta pelea ahora sí tengo el tiempo de combate a los 2 minutos 5 segundos de round número 2 ganador por knockout técnico y el título sudamericano medio pesado vacante que dan poder del nuevo campeón de Villa Guay en la provincia de Entre Ríos Marcelo Esteban Cóseres el terrible apostó el futuro y salió con la mano en alto tremendo knockout técnico en la segunda vuelta para Marcelo Esteban Cóseres a seguir soñando que todavía hay camino ¡Suscríbete al canal!